Cuando hablamos de tierra, nos vamos a referir a predios, a la finca X, a la finca Y. Las tierras que hasta ahora tenemos nosotros son más de uso forestal y algunas pocas laborables. Los indígenas acaban de llegar a la península, una hacienda con vocación agrícola que reclaman como suya. Es el segundo intento de ocupación en el último mes. En este momento está en proceso de liberación de la nueva finca que se denomina la península. Estábamos revisando, mirando unos acuerdos que hemos llegado con los señores para que en tiempo de un mes, pues, vuelan sacando las cosas que tenían ahí. Estaban dentro del predio y de repente empezaron a correr. Se ubicaron rodeando la casa y cuando notaron que un dron los grababa, reaccionaron. Uno de ellos lanzó un palo, otro accionó una cauchera. Al pedazo de madera lo vio pasar la cámara. Lo que se ve en el paisaje es caña de azúcar. Y lo que sucede es que los indígenas NASA de Caloto, en el norte del Cauca, acaban de notar que llegó el ESMAD y el ejército. El ESMAD ya no iba más que antes de haber una agresión, pues, que se iba a llamar al diálogo. Pero, mire, a nosotros no nos dieron esa oportunidad. Llegaron fue atropellando a la gente, gaseando a la gente. Es viernes, son las nueve de la mañana. Una tanqueta del ESMAD se ve solitaria en una carretera destapada que da ingreso a la hacienda a la que han empezado a llegar más indígenas. Aspiramos que en el transcurso del día y de mañana, según como se pone la situación, pues, lleguen alrededor de unas 500 a 1.000 personas. Por los caminos que hay entre los cañaduzales, se ven hombres trazando la estrategia que es coordinada por radiotelefonos. Los amostos, todos tienen que sacar a motos. Aquí para arriba, los que tienen motos, que los saquen. Cuando el dron se acerca a los agentes del estado, un policía intenta disparar. Esta imagen lejana deja ver dos personas que llevan en una moto un tubo PVC. Para lanzar fuetones. Los fuetones son voladores con pólvora que meten al tubo y que salen disparados al encender la mecha. Esos artefactos y caucheras que requieren de tres hombres para activarlas son sus elementos de defensa. Policías y militares se ubican al ingreso de las construcciones que hay en la finca. Un poco más adelante de ellos, la tanqueta. En los alrededores, uno que otro indígena. Más al fondo, un grupo de nativos descansa para luego reemplazar a los que están en el frente de ataque. Estas fincas están dentro del acuerdo de la masacre del Nilo de 1991, donde el gobierno nacional firmó un acuerdo con los pueblos indígenas para la entrega de 15.663 hectáreas en el norte del Cauca para los pueblos indígenas por la masacre del Nilo. Esta semana, el gobierno nacional dio un plazo de 48 horas a las fuerzas de policía para desalojar a los que llamaron invasores y pidieron a comunidades como los indígenas Nasa abstenerse de seguir ocupando predios privados. Como gobierno, estamos dispuestos a saldar la deuda histórica que existe en Colombia con quienes quieren acceder mediante el diálogo, pero no con la violencia. La península es solo una de las fincas que reclaman como parte de la deuda del Estado por la masacre en Caloto, Cauca, de 20 integrantes de la etnia Nasa en la hacienda El Nilo, de la que fueron responsables paramilitares y policías. Entonces, no es una cuestión ahorita que porque llegó este gobierno para que nos cumplan, no, nosotros hace rato que estamos en el proceso. El reclamo de tierras por parte de los indígenas no es solo por la masacre del Nilo. Este proceso de recuperación de tierras antes, hoy liberación, eso es desde que nace la organización, esto no es una cuestión de ahora, eso es histórico, es desde los años 70, más de 50 años que venimos en ese proceso. En la disputa de terratenientes e indígenas, hay dos actores más que están en la misma lucha por la tierra, campesinos y afros. Con los campesinos finalmente nos hemos podido acercar porque la necesidad del campesino es casi igual que la del indígena. Con el tema afro ha sido un poco complicado porque ellos no tienen como una cuestión clara frente al tema de la necesidad de la tierra. El conflicto no es por tierra, visto desde la comunidad negra, el conflicto es por el ejercicio de gobernanza sobre la territorialidad, el territorio ancestral de la gente negra. Los indígenas que se encuentran en las partes altas de las montañas desde el año 2005 están pidiendo territorios planos ocupados por los afros. Por lo tanto nosotros necesitamos un territorio de la parte plana para poder producir y dejar que esos territorios de la parte alta produzcan el agua, el oxígeno, produzcan vida para nosotros. Aquí lo que hay es una pretensión territorial de la gente indígena sobre el territorio ancestral de la gente negra. Ellos vienen alegando que tienen un crecimiento de la población y por supuesto que el territorio no crece, pero nosotros también crecemos como población. También tenemos derecho a ampliar nuestro territorio. En el 2005 las comunidades indígenas bajaron de la parte alta e iniciaron un proceso que llaman liberación de la madre tierra y empezaron en la hacienda La Emperatriz. En este momento hay 24 fincas que están en proceso de liberación, que eso suma más o menos alrededor de unas, pues ahí no tenemos el dato exacto, pero creo que eso suma alrededor de unas 10 mil, 12 mil, 10 mil a 12 mil hectáreas. Nosotros en el norte del Cauca necesitamos alrededor de 260 mil hectáreas de tierra para suplir la necesidad de tierra que hay para las comunidades. La hacienda La Emperatriz es símbolo del conflicto por la tierra en el norte del Cauca. Los indígenas la reclaman como parte de reparación por la masacre del Nilo, mientras los afros la estarían negociando con sus propietarios. Es que a ellos para poder colocarlos en contra de nosotros, pues ellos lo que les dicen es que van a, si nosotros seguimos en esa cuestión de la invasión, dicen ellos, de esas tierras, finalmente ellos se van a quedar sin trabajo. Los indígenas aseguran que los afros no necesitan la tierra, sino que no se acaben los ingenios azucareros. Porque ellos, la mayoría o un buen porcentaje de ellos trabajan con los ingenios como trabajadores, entonces ellos lo que hablan es de favorecer el empleo, de mantener ese empleo. Con o sin industria es nuestro territorio, yo no veo vinculación del consejo comunitario, de la autoridad de su territorio con ninguna de las industrias que están ahí. Al contrario, hemos sido nosotros unos grandes ponentes de las dificultades y las afectaciones que ha causado la caña de azúcar en nuestras vidas y en nuestro territorio. No tendríamos por qué salir a defenderlos ahora. Hay haciendas como la Margarita que ya parecen ocupadas por el pueblo Nasa, que ha dejado huellas en las paredes, aunque ellos dicen que aún están en proceso. Entre tanto, las tensiones se siguen centrando en quién es ancestral y quién toma ventaja en los derechos territoriales.